Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, vale, aquí Díganme si no había alguno, voy a notar los resultados nuevamente Vale, con un ojo Hola, muy buenas Es la primera vez que está usted aquí Bien Pues encantado, soy el doctor Spanglis Hoy voy a ser el doctor que va a realizarle el examen de nervios craneales Y me gustaría empezar con una serie de preguntas muy sencillas Y posteriormente Empezaremos con el examen Perfecto Si es tan amable podría indicarme su nombre completo Muy bien Su edad Su residencia actual, la dirección de su residencia actual El motivo por el que quieres realizarse el test Vale ¿Ha notado usted últimamente un deterioro, algún deterioro en sus funciones cognitivas? Comprendo Comprendo Vale O sea Es sobre todo a nivel A nivel visual, ¿verdad? Vale Vale Me entiendo Por último Por último Otra pregunta Este centro de salud Este centro de salud se lo recomendó a alguien, algún amigo, lo vio en internet Como... Como supo de este centro de salud Por internet Vale Vale ¿Diría usted que tiene algún ojo? En peor estado que el otro ¿Ve peor por algún ojo? Vale Igual Vale Bueno, le comento Podría usted optar Por un examen de nervios craneal completo O uno más enfocado A la visión Yo por lo que usted me está diciendo Podríamos enfocarnos un poquito más En la visión Pero en cualquier caso Lo que usted prefiera Obviamente Es más económico Y no conlleva Tanto tiempo Vale Pues lo limitamos a la visión entonces Muy bien Bueno Pues ya tengo todos sus datos Perfecto Vale El procedimiento Será muy sencillo Y en primera instancia Tendremos una tabla Snellen La típica tabla Con letras Y números Cada vez más pequeños Yo le iré guiando Y usted tendrá que Intentar Averiguar Los números Veremos Como está su capacidad visual Y una vez que Lo hayamos hecho Con los dos ojos abiertos Pasaremos A individualizarlo Con Cada ojo Ok Después de la tabla Snellen Haremos un simple ejercicio Con mis dedos Para Ver su agilidad visual Y el seguimiento Ocular Después de eso Haremos una pequeña prueba Con una Linterna Para ver Qué tal La contracción De la pupila Y la dilatación Y con eso Ya obtendríamos La suficiente Información Que necesitamos Para dar Una conclusión Y una evaluación De El estado Actual En el que Está usted Antes de nada Y por puro protocolo Le voy a poner Este Oxímetro Para ver También Sus pulsaciones Y El oxígeno En sangre Por puro protocolo No se preocupe Vale Entonces Deme el dedo Indice por favor Vale No se preocupe Como le indico Es por puro protocolo Es algo Que nos Obligan a hacer Para descartar Posibles Enfermedades Vale Demelo Está correcto Bueno Como le indicaba Le daremos Con la tabla Snellen La tengo aquí Vale Le iré guiando Con El bolígrafo Y usted Tiene que decirme Lo que ve Ahora no se preocupe Porque es con los dos ojos Únicamente Limítese A mirar Y a decirme Lo que ve ¿Qué veo aquí? Aquí 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 Aquí, 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 bien, 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 bien aquí 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 perfecto voy a apuntar los resultados de esta primera parte vale bien ahora tápese cualquiera de los dos ojos vale que veo aquí 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 Vale El otro por favor Aquí 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 Vale Muy bien Vale perfecto bien 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 voy a apuntar los resultados vale vale bueno lo mismo pero ahora con dedos vale únicamente tiene que decirme si lo ve ahora con los dos ojos y luego lo haremos de forma individual ok aquí 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 vale siga uno ahora aquí Aquí, 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 vale Ahora tápese un ojo por favor Aquí, 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 vale, aquí Díganme si no veo alguno de los dos dedos ¿Vale? Bien 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 Vale Tapes el otro ojo, por favor Aquí 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 Perfecto, muy bien Vamos a proceder a hacer la prueba del seguimiento ocular, ¿ok? Siga con los dos ojos Tapes el ojo, por favor El otro Muy bien Bien Perfecto Muy bien Voy A notar los resultados nuevamente Estupendo Estupendo Bien Ahora con esta linterna Vamos a comprobar la capacidad de reacción que tiene su pupila a la hora de contraerse y de dilatarse Vale Con un ojo Con el otro Vale Vale, vale, vale Vale Muy bien Estupendo Voy a apuntar Los resultados Y concluimos Vale Vale En general son todo valores muy normales Solo hay una pequeña cosa que le quería comentar y es acerca de su ojo izquierdo Parece afectado Pero es una proporción mínima Con esto que le quiero decir Le quiero decir que no hay nada de lo que preocuparse como para llegar a pensar una intervención quirúrgica En algún tipo de tratamiento En algún tipo de tratamiento Más que únicamente Debería llevar unas lentes Unas gafas Con un poquito más de O sea, en un ojo No le hace falta graduación Y en otro sí que le haría falta un poquito Pero más que nada para facilitar El correcto funcionamiento De dicho ojo Es decir Con la graduación en La lente izquierda Lo que haremos es fatigar menos el ojo Y que tenga un mejor rendimiento Ya que los mareos Esa visión borrosa que usted Ha tenido Es únicamente por Digamos la fatigación Y el sobresfuerzo que tiene su ojo Porque al estar Un poco más deteriorado Usted tiene esa sensación Ya que uno funciona con plenas facultades Y el otro pues Es un poquito Lo que Lo que tiene Pero como le he dicho antes Nada Preocupante Y que puede Solucionarse Con Lentes Vale Entonces Voy a Voy a anotar Aquí todo Y ya Usted Con esto Tendría que ir A una óptica A que le Realicen Las pruebas A convenir Que tienen que sacar De manera exacta Como de afectado Está ese ojo Pero Ya te digo Que Con las pruebas Que hemos hecho Estoy prácticamente seguro De que es mínimo La afectación De ese ojo ¿Vale? Así que no te preocupes Que he puesto La tarifa La tarifa reducida Que es la de Lo visual Y aparte Bueno Para que no te salga Tan Para que te salga Un poquito más barato He puesto Como que Viene con Una oferta ¿Vale? Con 30% De descuento Que ha encontrado En internet Y así Me cuesta Un poquito menos ¿Vale? Y bueno Pues Ya tenemos Usted da esto A la chica Que hay allí En recepción ¿Vale? Y nada más Bueno pues Muchas gracias Un placer Y ya sabe Para cualquier cosa Que necesite Aquí estoy El doctor Spanglish Gracias ¡Gracias!